Asfarby se crea para dar cobertura, ofrecer rehabilitación a los pacientes enfermos de Parkinson. Nace hace 21 años, se funda hace 21 años y en el centro se hacen terapias rehabilitadoras con el objetivo de mejorar la calidad de vida, tanto de las personas afectadas como de los cuidadores. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más relevante. Y afecta a síntomas como temblor, rigidez, lentitud en los movimientos, bravicinesia... Entonces el objetivo que tiene Asfarby es poder ofrecer terapia rehabilitadora para que estas personas puedan mantener una calidad de vida, puedan seguir estando como están o mantener un equilibrio en su día a día. No solo se ofrecen terapias o actividades para las personas afectadas de Parkinson, sino también para familiares y cuidadores. Y las terapias que se realizan pueden ser grupales e individuales. Las grupales, por ejemplo, fisioterapia, logopedia, musicoterapia... Una de las terapias de mayor importancia e individuales puede ser masaje terapéutico, atención psicológica, servicio de neurología, enfermería, etc.